Ya me he elegido el flanco, mataré un montón Ya está todo preparado, que empiece la acción Ya viene la vuelta atrás y empezó la fiesta Pero al disparar, no mato a la primera Salto, brinco, no fallo nada Pero este franco a la primera no mata, grita, chilla Si le he pegado dos balas, salto, brinco, no fallo nada Pero este franco a la primera no mata, grita, chilla Que falsedad de arma Me cago en los hitmarkers Me cago en los hitmarkers Salto, brinco, no fallo nada Estoy hasta los huevos de bajas falladas Grita, chilla, me voy al pro o al FIFA Me cago en los hit market Me cago en los hit market